Música Ya están leyendo ahí arriba Banco de Alimentos de Araba, de Alaba. Pero realmente aquí donde nos encontramos, el nombre que podríamos dar más correcto a este sitio sería también la Asociación contra el Despilfarro de Alimentos o Banco de Alimentos de Araba. Así nos lo van a explicar, ¿verdad? Daniel Fernández, muy buenas. Hola, buenos días. Su presidente y José Andrés Gabilondo, vicepresidente. Buenos días. Digo más o menos bien, no solo nos tenemos que quedar con que es un banco de alimentos, que bastante labor hace por supuesto, sino con lo que hay detrás que es esa Asociación contra el Despilfarro de Alimentos que es importante y de donde sacamos muchísimos kilos de comida que durante el año podéis recolectar para que vayan a un fin mejor. Bueno, la idea es que en nuestros estatutos sí que consta que es una ONG sin ánimo de lucro y que precisamente es evitar ese despilfarro e indirectamente, pues evitando esto, lo que hacemos es poder dar a aquella gente que lo está necesitando. Sí, igual que por ejemplo en casa nos sale una pieza de fruta un poco tocada e igual habrá gente que la tire, pero otros pues intentamos aprovechar lo que puede estar bien de esa pieza. Aquí eso lo hacéis a gran escala, de hecho literalmente a nuestras espaldas tenemos unas cuantas naranjas que podían haber pasado a mejor vida, pero que van a pasar todavía a una mejor porque habéis intentado recuperar por un accidente que hubo. Un camión que llevaba 20.000 kilos de naranjas cayó, volcó, entonces lo que hemos hecho nosotros es ir a por ello y reciclar las que están en condiciones, que sean unos 13.000 kilos, 14.000 kilos y eso lo damos a los necesitados. Eso es la principal labor del Banco de Alimentos, el año pasado 3.000 kilos de guisantes, no, este año, perdón, 3.000 kilos de guisantes, 50.000 litros de leche, convenios que hacemos con empresas agroalimentarias o con otros bancos para poder evitar el despilfarro, superproducciones y poder evitar el despilfarro y nosotros aprovecharlo. Proyectos algunos que también vienen de todas las partes de Europa, ¿no? En uno de ellos estáis inmersos también. Bueno, tenemos dos proyectos, uno que es el de frutas y verduras, donde aparecen unas asociaciones que les estamos dando también lo que nos asignan ya desde la Comunidad Europea y después también una serie de productos que nos vienen también de la Comunidad Europea a través del Ministerio de Agricultura y todo ello lo gestiona la Federación de Bancos de Alimentos, el FESBAL, a nivel estatal. Por tanto, estos dos proyectos, pues nosotros estamos asumidos y nuestra intención es introduciendo a todas las asociaciones dentro de estos dos proyectos. Ahí tenemos un problema de que a nivel de Comunidad Europea, pues nos asignan unos productos y hay que repartirlos entre esas asociaciones dos veces al año. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se les acumula tal cantidad de productos que ellos mismos, los beneficiarios, se dan cuenta de que no pueden hacerse cargo, no pueden asumir el consumo de tanta cantidad en tan poco tiempo. Para nosotros, para el Banco de Alimentos, es un problema y nuestra intención sería ir dosificando y hacer la distribución a lo largo de todo el año, más que solamente dos veces durante el año. Claro, porque el trabajo que hay detrás, hablamos de miles de kilos, de toneladas de alimentos, que, claro, como comentas, Daniel, será difícil de gestionar. ¿Cómo es realmente el día a día del trabajo que realizáis aquí? Bueno, día a día nosotros tenemos tres furgonetas en el Banco de Alimentos que pasan por los supermercados para recoger aquellos productos que no están aptos para la venta por su presencia física y demás, pero sí están aptos para el consumo. Entonces, todo eso lo recogemos, lo reciclamos aquí y lo damos a los beneficiarios. Y luego toda una serie de campañas en las que nos hemos metido, como la que acabamos de terminar, todo lo de los productos para evitar su despilfarro. Y ahora mismo estamos pensando en un proyecto de congelados, en el que un gran almacén de congelados nos permite mantener en sus instalaciones unos 22 palés, más o menos. Y tenemos aquí un congelador también y con ese proyecto, si podemos y conseguimos sacarlo adelante, con fábricas que hay sobre todo en Navarra y demás que nos podrían proporcionar excedentes de producción, pues intentar hacer otro proyecto para dar congelados a los beneficiarios también. Claro, para ese tipo de alimentos se necesitan, como dices, determinadas instalaciones, infraestructuras como la que tenéis por aquí, ¿verdad? Vamos a colarnos para ver un poquito de la que estamos hablando en concreto y luego seguimos hablando y nos centramos también en el trabajo físico que están realizando aquí detrás, en los pabellones en concreto, aquí en la calle Udbinae, en Jundid. Y en esta parte en la que nos encontramos ahora, vemos que hay gente por ahí detrás trabajando, voluntarios, una figura importante en el caso de esta asociación, que afortunadamente vemos que en Vitoria, en Álava, está la gente bastante implicada, ¿no? Sí, sí, verdaderamente está muy implicada y muy concienciada. O sea, tenemos voluntarios como 41 personas activas, hay más gente, pero activas quiere decir que vienen con frecuencia a colaborar aquí día a día y luego en las campañas como esta que ha habido, pues entre 1.600 y 2.000, porque han participado muchos colegios también, niños, personas mayores y demás, ¿eh? Es importante esa concienciación desde los más chiquis, ¿no? Para que sepan que, bueno, en este caso, pues que hay gente que no lo tiene tan fácil como para acceder a alimentos o a productos de primera necesidad y saber cómo se puede hacer para que sí que les llegue, ¿no? Y aquí están en ello, recolectando todo, ordenándolo, como vemos, perfectamente en palés. Ya hemos visto la máquina que luego lo embala, ¿no? Para que no se estropee ya el producto una vez recogido en cajas. ¿Cómo es el procedimiento exactamente, Daniel? A ver, nosotros cuando llegan aquí los palés, cuando llegan las cajas, vienen, diríamos, todo en bruto. Es decir, que está todo mezclado. Entonces, nosotros en el centro del pabellón, están ya en el suelo, hay unas pegatinas donde está especificada cada una de las familias. Y cada día, desde las ocho y media hasta las dos, pues se andan entre 10 y 15 voluntarios que se turnan durante todas las semanas, se turnan y casi durante un mes, pues están haciendo la selección de esos productos por las familias. Una vez que están hechas ya las familias, lo que se hace es plastificarlas para evitar el que se rompa y se le pone una etiqueta, que es una etiqueta de un color determinado, según la familia que sea, se pone el kilo, la cantidad de peso que tiene y si es de caducidad, se pone la fecha de caducidad y si no, se pone el año al cual corresponde para poder darle salida durante el año. Y aparte, hacia otras asociaciones que se encargan de repartir... Pues ya, desde aquí, desde el almacén, pues lo que se hace es, dependiendo de las asociaciones que ya están asignadas cada vez que les corresponde venir, pues se les va, se va de cada uno de los palés, se va haciendo la selección para poder distribuirles esas cantidades que necesitan. En este caso, todo es aprovechable porque la campaña, bueno, pues se hizo a tal efecto, pero por ejemplo, de la otra zona que veníamos, nos comentabais que esto que viene del excedente de los supermercados y demás, se aprovecha prácticamente también todo. Un 99% de esas cosas que irían a tirar, pues aquí se aprovecha absolutamente todo. No sé si 1% de algo que pueda estar en mal estado, lo demás. Puede estar, sí, puede estar pues con algún defectillo, entonces se quita, ¿no? Pero lo demás aprovecha absolutamente todo. Prácticamente todo es vendible, ha estado en la venta y es vendible, no es vendible, perdón, pero es consumible, con lo cual lo cogemos y lo damos, claro. Desde la última vez que yo visité al menos este pabellón, os habéis hecho un poco mayores, habéis cogido esta otra parte, eso me imagino que ha sido por el gran volumen de alimentos que estáis recibiendo, ¿no? Y si os ha hecho necesario ampliar el local. Bueno, es una pena que hayamos tenido que hacer una ampliación. Cuando las cosas van bien, pues lógicamente se hay que ampliar, pero en este caso a nosotros hemos tenido que ampliar cuando la cosa no va bien. Es decir, que está... Necesita almacenar más comida para más gente que lo necesita. Efectivamente. Luego quiere decir que personas que están en la clase media han bajado a la clase baja y de esa clase baja, pues muchos se han quedado en lo que es la pobreza, pobreza que no sabemos hasta cuándo. Y lo lógico es que desde el banco nosotros trabajemos por evitar que tenga esto futuro, que tal como lo estamos haciendo, pues va a llegar un momento que en vez de dos pabellones vamos a necesitar un tercero. Sería una pena, creo que no es justo, y yo creo que deberíamos pensar que las personas tendríamos que preocuparnos o las entidades, sobre todo las entidades públicas, preocuparse de buscar un puesto de trabajo para esa gente, que tenga unos sueldos dignos y que el banco de alimentos, pues que sea lo mínimo. Decimos que el tiempo lo cura todo. Nosotros cuando empezamos hace 20 años con el banco de alimentos, pues creíamos que efectivamente que con el tiempo se iba a curar, pero el problema es que cada vez la herida es mayor. Bueno, pues confiemos en que la próxima visita sea este pabellón, pero que esté con otro efecto utilizado y que todos estos alimentos, bueno, pues hayan llegado a las familias, pero de otra manera, ¿no? Habiéndoselo ganado porque puedan por fin todo el mundo estar trabajando y que salgamos por fin de esta dichosa crisis que nos ha ido apresionando, ¿no? Eso esperemos que así sea, ¿eh? Sí me gustaría hacer costar una cosa para que la gente tenga claro, el banco de alimentos lo que está haciendo con todas las personas a las que está dando, se les hace una valoración para ver realmente si están en ese umbral de pobreza o no, ¿no? Estamos viendo que cada vez hay más gente de aquí que está acudiendo a nosotros y animamos a que si hay alguien que pierda esa vergüenza social, que no es culpa de ellos que se hayan quedado en mala situación y que acudan a nosotros que con la mayor discreción intentaremos darles por lo menos parte de lo que nosotros tenemos, pero que sepa la gente que todo lo que damos, a todos los que damos, están valorados por profesionales sociales. Eso se da a quien realmente lo necesita, que desgraciadamente cada vez están siendo más estas personas que lo necesitan y que como dices, vosotros estáis aquí para ello, así que la gente que se vea en esa situación de necesidad se anime a través de algún número de teléfono o cómo se ponen en contacto con vosotros. Hoy en día con internet hay mucha gente que sabe manejarse, pero si no, para la gente que nos esté escuchando y que sí que querría ponerse en contacto con vosotros o para actuar de voluntario. Bueno, hay varias maneras. Tenemos una página web en la que viene un correo electrónico, vienen los teléfonos, si acuden a cualquier parroquia o asociación de su país o si son extranjeros o sobre todo en una parroquia los de aquí, perfectamente los derivan a nosotros, porque a través de las parroquias también estamos dando alimentos a los beneficiarios. Estamos dando a las asociaciones. Nosotros no repartimos nunca directamente al beneficiario, sino a las asociaciones, pero valorados los beneficiarios que estas asociaciones tienen. Muchas asociaciones vienen aquí y otras van a un local que tenemos en la calle Brasil, en donde supervisamos que la gestión del dar, del repartir, lo hacen bien y dan todo lo que nosotros les repartimos. Entonces, que acudan a esos sitios que les derivarán a nosotros. Pues José Andrés Gabilondo, Daniel Fernández, por supuesto, antes de despedir. Agradecer muchísimo a los medios de comunicación, porque sois los principales donantes y hacéis extensible estas necesidades y hacéis extensible esas personas necesitadas. Y también ya, por último, pues qué menos que agradecer a toda la ciudadanía, a todos esos colegios que han puesto todo su empeño, a todos los voluntarios, en una palabra, a toda la ciudadanía en general, por todo ese trabajo improbo y que están reconociendo que entre nosotros hay muchas personas pobres. Muchísimas gracias, que ricasco a todos. Pues con ese agradecimiento nos quedamos y animando a toda la ciudadanía a que se enullan de este espíritu solidario, que vosotros os encargáis de que esté vivo durante todo el año, no solo en esta época de Navidad. Muchas gracias. Gracias, que ricasco a todos. Gracias, que ricasco a todos.